Por lo que ahora los compañeros dicen que la cancha era más o menos así, como la de allá, la que entrenamos y nada, preparándonos de la mejor forma. Previo al cotejo ante los escoltas, los atirados realizaron un trabajo liviano de activación en terreno de césped sintético. Espacio reducido, decimos mucho espacio reducido. Este equipo se caracteriza por tener la pelota, nos gusta tener la pelota, entonces en base a eso trabajamos. El panameño espera sumar su racha goleadora. Estoy contento por cómo se me están dando las cosas, pero pienso que siempre he pensado que primero el grupo, entonces por ahí es más importante sumar de atrás. Si está peleando la funda con nosotros, creo que es un buen equipo, como te digo, sabemos que no va a ser falta. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y seguir sumando tanto de local como de visita. Blackburn se muestra contento por la dupla que formó con el capitán Atigrado. La verdad que con todos los compañeros en la cancha tengo buena relación, con Pablo más porque es mi compañero de ataque y sabemos lo que es. Un jugador muy inteligente que me dice a veces dónde me tengo que mover y creo que me ha ayudado bastante, mucho tanto dentro y fuera del terreno. El jugador llega con una mentalidad que es de cada partido jugar zona final. No ir pensando lo que hicimos atrás, sino lo que viene a partir. Ante Royal Party, Faría se presentaría a Vaca en el arco. Ortiz, Valverde, Martelli y Bejarano en defensa. Ibargüen, Beizaga, Guayari, Cardoso en el medio terreno. Adelante Escobar y Blackburn. Es un partido muy complicado, muy emotivo. Nosotros, la mentalidad es de ir a sumar. Sabemos que es complicado un equipo que viene jugando bien, jugadores interesantes, pero lo que importa somos nosotros. Tenemos que ir con la mentalidad de ganadores que eso es lo que nos ha sacado adelante estos partidos. El colombiano afirma que se va adaptando a la nueva posición que desempeña dentro del equipo. Donde me necesite, pues, yo mediante le aportaré. Ahí me ha dado la confianza también. Gracias a Dios me ha adaptado un poco. Poco a poco me voy adaptando cada día más a la posición. Entonces, nada queda de seguir dándole que, como ven, todos son muy importantes. Aseguran estar en la plenitud de sus condiciones físicas, como para afrontar partidos en cualquier terreno de juego. No, para eso nos preparamos para todo el torneo. No para, digamos, los primeros 10 o los 26 partidos. La preparación también es cada día. En semana larga hacemos mucha intensidad. Lo vamos demostrando partido a partido. Que muchas veces se rota el equipo y responde. Entonces, no hay excusa de nadie. El que de pronto no esté, está otro que también lo hace excelentemente. Lo que pasa es que yo no puedo públicamente hablar de estrategias de juego, ¿no? Por sentido común, ¿no? Como que me dicen, profe, deme su alineación. Bueno, dame la del tigre y te doy la mía. Puntos de coincidencia con César Farías. Creo que, así como nosotros, el profesor Farías tampoco piensa de que debe haber una escobar dependencia. Es un muy buen jugador. Este sábado ante el mejor del torneo. Igual, ¿no? El sentir es el mismo. Si nosotros queremos entrar en la historia, tenemos que ganar a los grandes. Ya le ganamos a Bolívar. No ha podido con nosotros Blooming. Y tenemos que hacer un partido perfecto. Y el domingo, Dios mediante, amanecer punteros. Ese es el sueño que tenemos. A nadie debe sorprender la campaña de Pari. Me motiva a jugar con Real, con Nacional, con Stronger. Obviamente que la caja de sonoridad es diferente cuando le ganas a un grande como Stronger, ¿no? Porque para algunos no es normal lo que está pasando con Real Pari. Pero eso es producto del trabajo, nada más.